¡Suscríbete al canal! Don Salvador, primero los saludo con mucho gusto, gracias por recibirnos aquí en su casa, aquí en el Rancho El Cortijo. Bien, pues da gusto que nos hagan aquí, ahora sí, acompañado el amigo Beto Peña, ¿verdad? Para nosotros es un honor, ¿verdad? Ahora sí, tener amigos como ustedes, ¿verdad? Y que nos estén haciendo esta entrevista, ¿verdad? Beto, con el gusto de saludarte, mi hermano, ¿cómo está? Muchas gracias, oiga, lo que le decía ahorita que nos habíamos visto por allá del lado de Nueva York, por allá del lado de Maryland, y bueno, aquí contentos por estar aquí, este hombre que nos acaba de acompañar, nos acaba de prestar estos bellos ejemplares para hoy. Bien contentos de estar por este lado haciendo camino y cosechando para sembrar, se manda para cosechar. Salvador, ¿cómo comienza Rancho El Cortijo? ¿Originarios de dónde son? ¿Y cómo empieza este rancho a crecer poco a poco, hasta lo que hoy en día vemos, conocemos y disfrutamos también? Sí, mire, una de las cosas, pues como siempre, datos, comenzamos desde abajo, ¿verdad? Nosotros venimos ya del estado de Jalisco, que es Rancho El Cortijo, de donde somos los peinativos, ¿verdad? Y de ahí nos dio el gusto a mi papá, siempre los caballos, quizás no, en aquellos años no tenía los caballos o los medios de tener caballos españoles. Ahorita, gracias a Dios, pues nos ha socorrido, ¿verdad? Y tenemos pues esas líneas diferentes, que estamos, vamos a decir, Cartujano, Cárdenas, Escalera. Tenemos varias edad y pues, gracias a Dios, ahora sí nuevamente con una línea muy limpia, ¿verdad? Y entre eso, pues ya, ahora sí que nos dimos la tarea con el… Ahora sí, los amigos se da, exigen a veces una buena calidad de caballo y esa creo que es la que tenemos. Como no lo digo yo, lo dicen los amigos aquí, ¿verdad? Entonces, le decía yo, el inicio fue mi padre que nos enseñó lo ecuestre y de ahí, pues, comenzamos allá en México, de ahí nos venimos para acá a los Estados Unidos en el 80, en el 90 fue cuando yo comencé ya lo del caballo español, ¿verdad? Y hasta ahorita, hasta la fecha, ahorita, gracias a Dios, hemos sido muchos amigos que han tenido nuestras crías ya ahorita de nuestros ejemplares, ¿verdad? Ahora sí, por decirlo así, este, ahí vamos, ahí vamos echándole ganas. ¿Puro caballo español? Puro caballo español, 100% español, ¿verdad? Beto, caballos finos, caballos manejables, caballos que, por ejemplo, tú al momento de tener una presentación, ¿ocupas, requieres de caballos de este tipo con estas cualidades? Así es, el caballo español luce mucho. Mucha gente se deja guiar por el frisón, también son muy espectaculares. Yo, en lo personal, prefiero montar un caballo español, son más ligeros. Y luego, le voy a comentar algo muy importante. A toda la gente de caballo que a veces no, no, piensa que por tener un vientre, una yegua, y le voy a echar un caballo de la talla que estamos viendo aquí, este tordillo, voy a sacar un caballo, no señor. El parte de la, de la, de la, porcentaje de la yegua, 70%, 80%, lo lleva al vientre. Tiene que ser una muy buena yegua para sacar un buen, muy potro, porque la gente a veces piensa, no le voy a echar este para que salga un buen caballo. Entonces, ahí, ahí a veces, solo para que recalcarlo por ahí. Don Salvador, esta línea la tiene como un gusto personal, pero también como parte de un negocio, ¿no? Ah, sí, definitivamente, comenzó, vamos, como todo, un gusto personal. De ahí, pues ya, la misma, amigos, empezaron a hacerme las preguntas de siempre. Oye, ¿y vendes tu caballo? Y, por decirlo así, normalmente uno de los sementales, pues, que nos ha dado la, de los pioneros, ¿verdad? Vamos a decirlo así, un caballo por nombre Arce, ahora sí que fue Cárdenas, 100%, ¿verdad? Mucho militar, escalera por otro lado, y de ahí fue donde comenzamos todo esto. Estamos hablando ahorita ya de 24 años, más o menos, ¿verdad? Eso es lo que más o menos tenemos ahí con ese caballito. Ya no está aquí, ¿verdad? Ahora sí, pero fue el pionero, ¿verdad? Y de ahí para allá, pues ahora sí que hemos tenido, como le digo nuevamente, otras líneas, ¿verdad? De acuerdo a lo que, pues, el mismo cliente, el mismo, ahora sí, amigo, ¿verdad? Te va diciendo y te va guiando qué es lo que da. Y gracias a Dios no nos hemos equivocado. Aquí está el amigo Beto, que él es uno de las personas que nos certifica lo que decimos, ¿verdad? Y entonces, ojalá que sigamos con este pie derecho, que no vamos a cambiar, siempre ir adelante, adelante, ¿verdad? ¿Esto es un sueño cumplido? Sí, para mí, 100%, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo no esperaba estar ahora sí donde estoy, ya para mí, digo, ya lo que siga, ya es algo que de verdad, yo les digo, se vale soñar. Todo lo que tú digas, ahora sí, y luches por eso, llegas a… Yo quería un caballito, he llegado a tener 70 animales, sí, edad, y hemos tenido entrenadores como aquí, don Beto Peña, con respeto lo digo, porque de verdad es una de las personas que nos ha dado esa, aquí en Texas, nos han dado ese… el gusto y que nos reconozcan por el caballo bailador. Don Salvador, la gente que quiera un caballo, que quiera trabajar aquí en el rancho, o algún teléfono donde se pone en contacto con ustedes. Por supuesto que sí, mire, uno, el teléfono, pues prácticamente uso el personal como de oficina, siempre me gusta atender directamente, ¿verdad? Para lo que sea. Este es el teléfono, es 817-692-9342. Este, repito nuevamente, 817-692-9342, ¿verdad? Y aquí tenemos como sementales, están los caballos disponibles para las montas, ¿verdad? O ya sea, también tenemos hijos de unos sementales, potrancas, potrancas, yeguas ya grandes también en el rancho, ¿verdad? Entonces sí tenemos algo como para escoger. Colores también, tenemos varios colores, ¿verdad? Ahorita el vallo es un cremelo que ya vienen también ahí en camino, ¿verdad? Son colores que de verdad, este, a lo que, uno está a lo que va pidiendo, hay que tener, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios todo eso nos ha socorrido Dios. Y mire, aquí estamos, ¿verdad? Salvador, muchas gracias por recibirnos aquí en el rancho. Ojalá que nuestros amigos, bueno, cuando tengan la oportunidad de venir, vengan, lo busquen, le llamen por teléfono para que estos ejemplares puedan lucir también dentro del gusto de cada uno de ellos. Gracias por recibirnos en el rancho. Gracias a usted por estar aquí acompañándonos y haciendo usted esta entrevista. Muchas gracias. Beto, muchas gracias, viejo. Muchas gracias a usted. Mucha suerte el día de hoy. Gracias, gracias. Bueno, esperamos la invitación para toda la gente. Ahí está. Nosotros continuamos con mucho más. Gracias.